Hay dos temas importantes. Creo que el primero es estar en mínimos históricos y con la cobertura de vacunación que tenemos, lo que nos prepara es para cualquier eventualidad y poder atenderla de la mejor manera posible y tener el mayor colchón posible para hacer las medidas que se tengan que hacer en caso de ver un repunte de casos. No significa que estemos exentos del COVID en la ciudad ya, seguimos en una pandemia y sigue siendo muy importante cuidarnos. Lo que sí es importante es que estamos lo mejor que ha estado en la ciudad de que empezamos a medir, lo mejor que ha estado en casi 600 días y eso es algo que nos permite regresar a muchas de las actividades económicas, sociales, recreativas que todos necesitábamos. Sin embargo, sí hay que ser muy cautelosos de lo que va pasando en las siguientes semanas y que siga bajando, cada día que va bajando es un día adicional que nos permite tener un colchón mayor para en caso de un repunte de casos, tener mayor capacidad para atenderlo de manera oportuna. Eso es lo que es muy importante. Hace un año cuando inició la segunda ola estábamos hablando de cerca de 4 mil hospitalizados en el Valle de México, cerca de 25 mil positivos activos, que significa que a la hora que tienes un repunte de casos es mucho más difícil contenerlo porque tienes ya una inercia del COVID circulando en la ciudad. Cada día que vaya bajando es un día adicional que nos permite poder estar mejor preparados para un posible rebrote. Nadie quiere que ocurra y la mejor manera de evitar que ocurra es ir a vacunarnos el día que nos toca, ponernos al corriente de primeras y segundas dosis, seguir usando el cubrebocas en espados cerrados y privilegiar el área libre. Y lo más importante para nosotros es si alguien tiene síntomas, ahí están las pruebas, aíslese. Si seguimos esas tres medidas, aunado a esta mejoría que ya tenemos, podemos enfrentar el fin de año en condiciones, niveles de magnitud mayores que las que hemos enfrentado en cualquier otro momento de la pandemia. En nuestros hospitales, el dato de las personas hospitalizadas es de ochenta por ciento sin vacuna. O sea, tenemos pocos hospitalizados ya en este momento, pero de esos, el ochenta por ciento no tienen vacuna. ¿Y podemos atribuir un porcentaje similar en las muertes? Tendríamos que ver el dato específico de defunciones, pero en el caso de las hospitalizaciones, que son cuadros graves, el ochenta por ciento no tienen vacuna.